Como pasaron los años Que por los años ochenta yo era el encargado del mundo de narco Y que fue un gran imperio que hasta la fecha aún sigue dando Voy a presentarme, mi nombre es Rafael Caro Quintero Pregúntale a sus abuelos, yo sé que más de alguno lo escuchó en el noticiero Soy considerado el arco de narcos y el número uno Soy de Sinaloa, proveniente de la Noria y pa' todo el mundo La cárcel no es pa' siempre, como lo aclaré en aquella entrevista Bien recuerdo las preguntas que me estaba haciendo aquella señorita Yo no conseguí lo que alcancé a tener pa' decir como ya decía Creo que le quedó bien clara la respuesta que le di Nada es fácil en la vida Hoy el tiempo ha pasado, la tormenta terminó Pienso hacer muchas cosas Arrepentido jamás, lo he hecho, he hecho estada Así se escribió la historia Me relacionaron con la muerte de un agente de la DEA Creo que están equivocados como dice aquel corrido Yo no mate a cabarena Mi sentencia se cumplió después de veintios años Hoy salgo por la puerta Fue bastante tiempo para pensar bien las cosas Vengo con más experiencia Hoy mi pelo ya no es negro Pues también camión de cara se ha pintado Aunque estoy un poco viejo Sigo haciendo bien las cosas Siempre lo he demostrado Ya me voy a despedir Respiro al aire libre Hoy estoy muy contento Visitaré a mi familia Tengo mucho que contarles Tengo ganas de verlos Tu rapallo salió Y viene con todo Su legado sigue activo Su apellido es caro Y el señor sigue siendo Muy seguro de sí mismo Muchas gracias